¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy platicaremos sobre la ciencia de datos, un término que para muchos es nuevo, aunque ya tiene su tiempo y su relevancia para la educación en las universidades. Para ello nos acompañan tres personas con experiencia en el tema. En primer lugar tenemos a la doctora Yalvi Valderas. Ella es bióloga de la Universidad Veracruzana y doctora en ciencias biomédicas por la UNAM. Es profesora de la licenciatura en ciencia de datos de reciente creación en la universidad. Profesora en la maestría de ciencias biológicas, de bioinformática y directora de nodo membresías de la red mexicana de bioinformática. Así como investigadora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Bienvenida, Yalvi. Hola, ¿qué tal? Muy bien. También nos acompaña el doctor Héctor Gibran Ceballos Cancino. Él es director del Living Lab y Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Durante 20 años ha desarrollado proyectos de ciencia de datos para el TEC, tanto en el área de investigación como de educación. Es profesor del programa de posgrado en ciencias computacionales e investigador del grupo en sistemas inteligentes. Bienvenido, Héctor. Gracias por el invito. Y también nos acompaña Daniel Trejo Medina. Él es doctor en ciencias de la administración por la UNAM, con mención honorífica, maestro en negocios e ingeniero en computación. Cuenta con más de un cuarto de siglo de experiencia como consultor, directivo y funcionario en la aplicación de tecnologías de información en las áreas de analítica, gobierno de datos y administración del conocimiento. Imparte cátedra en la UNAM, el ITAM y la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Muy bien. Bien, pues, ¿en qué consiste esto de la ciencia de datos y cuál es su importancia para las universidades? ¿De dónde salió? Ya lo vi. Hola. Bueno, pues, es importante saber que ciencia de datos, como ya lo dijiste, pues no es un término nuevo. Sin embargo, pues, sí se rastrea por ahí de los setentas el concepto, pero tal cual en realidad es un campo intertransdisciplinario de muchas áreas que involucra métodos científicos, procesos, algoritmos. Entonces, todas esas cosas, las matemáticas, etc., pues, tiene, pues, no sé, un siglo, dos siglos. O sea, podemos irnos tan atrás como quieras, ¿no? Entonces, sí, ¿cuándo se vuelve famoso? Pues, se vuelve en el 2012. Bueno, hay otros momentos, pero hay un artículo del Harvard Business Review en donde dos personas, Thomas Davenport y DJ Patil, escribieron algo así sobre el trabajo más sexy del siglo XXI. Eso atrapó la atención de todo el mundo, ¿verdad? Eso atrapó la atención de todo el mundo. Entonces, digamos que a partir de aquí ya todo el mundo empezó a hablar de la ciencia de datos. Muy bien. ¿Y qué agregarías, Héctor? Pues, justamente, yo lo llamaría una técnica, porque hay métodos, metodologías, pero justamente como comienza ya, diciendo, se puede aplicar en muchas áreas. O sea, la ventaja de esto es que los métodos son aplicables en tanto que podamos encapsular la naturaleza del fenómeno a través de datos, ¿sí? Y ahorita estamos plagados de datos. Entonces, poder aplicar métodos estadísticos, algoritmos de aprendizaje automático, que nos puedan ayudar a identificar patrones en los datos, eso es lo que realmente está haciendo que esta disciplina sea un éxito y que las empresas estén buscando cómo sacar provecho de sus datos. Hay metodologías como CRISP-DM, que es una metodología para hacer minería de datos, pero en la industria. Entonces, este tipo de metodologías nos permite pasar de aquella idea de la extracción de conocimientos en bases de datos a algo más práctico. Realmente, si tú vas a ver ahorita las aplicaciones, partes de un archivo de datos en formato tabular, leas en un Excel, y a partir de ahí trabajas ese análisis y generas gráficas, generas ecuaciones o algún modelo que te permite entender cómo funciona el fenómeno. Entonces, pues, a ver muchas posibilidades y al final del día tiene un retorno de inversión muy alto. Entonces, por eso es que ha sido tan atractivo. Gracias, Héctor. Daniel, es que usamos estas palabras, imagínate, llegas a una fiesta o a una reunión familiar y les dices, pues, yo soy científico de datos. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la relevancia ahorita del término? Sí, y eso con qué se come, dependiendo con quién hable uno. Pues, es un tema muy interesante porque, más allá de lo que pudiera pensarse que es muy complicado porque involucra matemáticas, es algo muy sencillo que sigue el método científico, vaya, para tomar información, procurarla entender, y a partir de ese entendimiento tener una aplicación que nos dé un beneficio. Y ese beneficio puede ser en muchas áreas, ¿no? En la educación, en los negocios, en seguridad, en diferentes campos. Entonces, hay mucho de la relevancia de esta área de conocimiento. Muy bien, gracias, Daniel. Pues, hay como tantas cosas en ciencia y en academia, hay como momentos, ¿no? Ya vi en el que van evolucionando las cosas y leyendo, estaba revisando un artículo muy interesante que se llama Los 50 años de la ciencia de datos de un David Donohoe de Stanford University. Pues, que comenta cómo al principio esto puede generar hasta rechazo por otras áreas, como por ejemplo la estadística, que dicen, caray, es que le estás poniendo otro nombre a lo que yo hago. Y, ¿cómo crees que está, por qué está ahorita el momento de la ciencia de datos? Bueno, creo que importa mucho el hecho de que han mejorado mucho las tecnologías del área computacional. Aunque ya existe la computación desde hace muchísimo tiempo y, de hecho, todo lo que es el área de inteligencia artificial y todo lo que es aprendizaje máquina, porque se habla mucho del machine learning como un punto central en la nueva era, ¿no? De la ciencia de datos. O sea, tiene mucho tiempo, pero apenas es cuando se está como invitando a la sociedad a que lo entienda, ¿no? Porque era solamente un grupo muy selecto de gente que podía entender estas áreas en particular, ¿no? Y ahora que se está abriendo a una comunidad mayor, entonces ahora, y que se están viendo todas las aplicaciones que puede tener, ¿no? La implementación no solamente es estadística, ¿no? O sea, es todo lo que tiene que ver con computación y esta intersección, ¿no? Como el que maneja Drew Kongway, ¿no? Es como un diagrama de Venn en el que maneja tres cosas importantes, la computación, la matemáticas y los datos de qué, ¿no? La aplicación se refiere, ¿no? Entonces, sí, pues la estadística siempre ha existido desde hace muchos años, ¿no? Pero es solamente uno de los componentes, ¿no? Que conforman este grupo, este nuevo conjunto de cosas, ¿no? De interdisciplina. Entonces, creo que se sigue requiriendo, no se puede hacer, una persona no lo puede saber todo y obviamente necesitamos gente experta en cada una de las diferentes áreas, ¿no? Así es, Yalvi. Héctor, comentó Yalvi un término machine learning. ¿Cómo se dice eso en español y si pudieras explicar brevemente de qué se trata eso de machine learning para nuestra audiencia? Claro, hay dos traducciones. Uno es aprendizaje automático, otro aprendizaje máquina. Lo que significa es que tienes un algoritmo que al interior podrías no saber qué está ocurriendo o cómo genera un modelo, pero que tiene entradas y salidas. Y se entrena, se le llama así, se le entrena al programa. Y alguna gente dice, entrenas el algoritmo, pero realmente estás generando un modelo que puede ser una ecuación, puede ser un conjunto de pesos en una red neuronal o alguna otra representación que toma entradas, ejemplos de entradas y salidas. Dice, esta entrada te da esta salida y lo entrenas con muchos datos, a veces millones de datos. Y eso te genera un predictor, un clasificador, un sistema que si tú le das una nueva entrada que nunca había observado, te va a decir cuál sería la salida que esperarías obtener. Entonces, este tipo de algoritmos son exitosos porque al final del día tú no necesitas conocer mucho de cómo están los datos. Este, y podrías estar probando muchas técnicas y alguna de las técnicas te va a producir un error muy pequeño con respecto a los datos de entrenamiento o te va a dar una salida muy parecida a la que esperarías. Este, claro que de todos los algoritmos que hay, no se trata solamente de probar cuál funciona mejor. Hay que también hacer unas validaciones estadísticas que es donde creo que combinamos un poco, ¿no? Tener la cajita negra que te va a dar la salida que esperas, pero también tienes algunas validaciones que hacer para asegurar que ese resultado que te va a dar va a funcionar más adelante para datos que no ha observado el algoritmo. Gracias, Héctor. Y Daniel, otro de los términos es que hay una explosión de términos en las últimas dos décadas. Este término de Big Data o de volúmenes masivos de datos. ¿Cómo se relaciona eso con la ciencia de datos? Claro, muy buena pregunta. Ahorita comentaba en la parte estadística, ¿no? La parte estadística se va un poco en lo cuantitativo, en lo que puedo medir. En el tema de los grandes volúmenes de datos, veámoslo como Internet, ¿no? Tenemos el Facebook, el Twitter, el Instagram. Entonces tenemos datos que tienen cierta estructura, llámamele como una hoja de cálculo, algunas imágenes, pero también tenemos Twitters que pueden decir diferentes palabras sin orden, etcétera, etcétera. Las tareas que hacemos en la escuela, por ejemplo, ¿no? O diferentes libros que leemos. Todos estos datos que tienen un formato, que no tienen un formato, pero que además es contenido como el video o el audio, si lo sumamos genera un gran volumen de información. Pero lo relevante de esto es qué información de todo este volumen o de esta gran cantidad nos sirve. Porque tener muchos datos no implica que tengamos una respuesta correcta. Entonces el tema de Big Data se refiere mucho a este asunto. Tener grandes cantidades de datos de diferentes formatos para que los podamos ocupar, ¿no? Normalmente para obtener algún beneficio y de alguna manera utilizar esos modelos de la ciencia de datos, ¿no? Nada más abonar un poquito también que la parte de la ciencia de datos consolida mucho lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Y en el tema de Big Data, una de las grandes aplicaciones iniciales, comercialmente hablando, tenía que ver con ese análisis sentimental, ¿no? Es bueno, malo o regular. Como un ejemplo. Muchas gracias, Daniel. Pues si ya ven que algunos autores dicen que los datos te hablan si estás dispuesto a escucharlos. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un docente que nos hablará sobre qué acciones podría promover la universidad desde la mirada de los profesores para realizar actividades basadas en esta área del conocimiento. Son varias. Una primera, te puedo decir, una mayor literacidad o alfabetismo en datos que se entiende esta como la capacidad de leer, comprender, crear y comunicar datos en información y en el mejor de los casos llevarlos a un siguiente nivel que es el entendimiento hacia el conocimiento y lo mejor es la sabiduría en esta escala. También considero promoverse estas estrategias, estas buenas prácticas de la ciencia abierta donde justamente los conocimientos, los métodos, los resultados, los mismos datos sean de acceso libre, bajo, claro, bajo sus respectivas cláusulas. Otro que también opino es la posibilidad de transdisciplina porque la ciencia de datos es tan amplia porque pueden participar médicos, ingenieros, filósofos, pedagogos, biólogos. Es un área tan bonita en la cual pueden interactuar diferentes disciplinas y que sí actualmente lo está haciendo, por ejemplo, en el C3, en el Centro de Ciencias de la Complejidad y hay proyectos que están sumándose hacia el estudio, aplicando técnicas de ciencia de datos, la misma carrera en ciencia de datos que recién se acaba de abrir, el Instituto de Matemáticas que tiene su escuela de ciencia de datos en el IMAS. Entonces, la universidad ya está tomando impulso en esta, no puede ser que es nueva área porque siempre se ha estado la necesidad de analizar los datos, siempre apoyados de la estadística y ahora, bueno, las nuevas técnicas y algoritmos para analizarlos, pero sí. Y sin duda, lo último, pero no menos importante, es que la universidad trabaje en una, en todo el campo de la gobernanza de datos, que si bien contamos con el reglamento de acceso a la información y transparencia de los datos de la universidad, bueno, este es un, es un muy bien, buen primer paso para que nos lleves a una gobernanza de datos. Cuando la gobernanza es cuáles son los datos, cuáles son los metadatos, cómo se analizan, cuáles son los permisos, quién sí puede entrar a verlos, cómo se puede analizar, siempre, y claro, cuidando el, que este dato no, no sea ni identificable, ni identifica a las personas a las cuales se analiza, ¿no? Pero bueno, es simplemente un caso, ¿no? Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre lo que es la ciencia de datos. Hay algunas personas que definen al científico de datos como una persona que es mejor en estadística que cualquier ingeniero de software y mejor en ingeniería de software que cualquier estadístico o matemático. Es, en estos años que ha surgido de manera, llamémosla, explosiva, la disciplina en todo el planeta, es importante que se vaya desarrollando la identidad de estos profesionistas. Entonces, yo les preguntaría, Héctor, ¿qué licenciaturas, posgrados en ciencia de datos existen en México? ¿Y cuáles son así como los temas que se ven en estas formaciones de licenciatura y de posgrado? Sí, claro. Bueno, desde el TEC, por ejemplo, tenemos programas, carreras del área de computación. Están, digamos, tienen un componente, algunos alumnos optan por una concentración en sistemas inteligentes en las cuales se les enseña técnicas de aprendizaje automático, así como otras áreas y desarrollan un proyecto de la mano de un profesor. Y digo que es el área de computación, pero puede ser también de otras áreas. Hay algunas carreras en ingeniería, en desarrollo de productos que requieren ese conocimiento y que cuando los llevas a un proyecto desarrollan algo muy interesante. no hay una carrera propiamente, pero las que están pueden tener esta opción a salir con esta especialización desde el nivel profesional. Ya hablando de posgrado, claro, tenemos el posgrado en inicios computacionales, el cual tiene un área en particular, una de las tres en ciencia de datos. Por lo tanto, los alumnos desarrollan proyectos que vienen de diferentes formaciones, no solamente es gente de la computación, también viene gente de estadística, o de ingeniería industrial, o muchas otras áreas en donde no es un requisito no saber programación. De hecho, hay alumnos que aprenden a programar estando en la maestría o en el doctorado y desarrollan un proyecto sobre qué áreas la que estén más interesados o la que el profesor tenga un proyecto para guiar su investigación. pero no solo nos remitimos a eso, también desde la escuela de gobierno o de la escuela de negocios del TEC, se han desarrollado programas, diplomados, especialidades, en donde se les explica cómo funciona para cada aspecto. Por ejemplo, en el área de negocios, no esperamos que el egresado de una maestría o una especialidad en ciencia de datos programe, pero sí queremos que sepa qué se puede hacer y que sea capaz de solicitar al área de sistemas que se desarrolle tal o cual modelo. Igual es cual el gobierno tiene su área de concentración, tenemos expertos. La ventaja de estos programas es que se nutren de las diferentes escuelas. Entonces, los profesores del área de ingeniería imparten clases en estos programas y se nutren con la experiencia del área de negocios, del área de gobierno y con los diferentes proyectos que se van llevando a cabo en la institución. Muchas gracias, Héctor. Yalvi, pues, si un familiar o una amistad te dice, les digas que todo el mundo quiere estudiar o medicina o licenciatura en derecho, las carreras que son más demandadas en la universidad, pero te dicen, oye, supe que puede uno estudiar ciencia de datos. ¿Dónde lo estudio? ¿Puede uno vivir de eso? ¿Cómo ves, Yalvi? Claro que sí. Bueno, obviamente recomendaría justo a la licenciatura en ciencia de datos de la UNAM donde yo imparto clase, pero hay muchas otras también en el país. Está en el Politécnico Nacional en Campus Coahuila, Tlaxcala, está en la Universidad de las Américas de Puebla y hay posgrados. Entonces, eso también está interesante porque puede ser que una persona venga de otras carreras como yo, que soy bióloga y que después uno se quiera pasar a este tipo de áreas y entonces pueden irse pues al ITAM, pueden estudiar en Infotec o en la Universidad del Valle de México o en la Universidad Cuauhtémoc, o sea, hay como varios lugares donde pueden ir, pero lo más interesante es que como es una carrera que está, bueno, la profesión en sí como en alta demanda, de hecho hay como varios perfiles no solamente así como el Data Scientist o el Científico de Datos sino hay otros similares, hay bastante trabajo y por supuesto la paga es bastante buena justamente porque se requiere personas altamente calificadas, ¿no? Y son, pues decía Patil, son unicornios, ¿no? Porque es difícil que alguien logre tener todas las cualidades que se necesitan. Entonces sí, sí pueden vivir súper bien. Muy bien, gracias Yalvi. ¿Y como qué temas ven Yalvi en la carrera? Si nos dices el nombre de algunas son asignaturas o cómo está estructurada la carrera. Sí, bueno, depende de la carrera o del posgrado pero obviamente están orientados a, la mayoría está orientado como a negocios, ¿no? O áreas como de finanzas, mercadotecnia, pero también existen otras cosas como, como mi área, ¿no? O sea, hacia las ciencias naturales, hacia informática o salud y algo interesante sería, por ejemplo, uno no pensaría, o bueno, en neurociencias, ¿no? Pero uno no pensaría que, por ejemplo, las artes, ¿no? Es decir, hay muchísimas materias, digamos, que pueden tomar, que puede ser como de tipo optativo o que el mismo plan de estudios las tiene incorporadas para darle como algún tipo de aplicación. Finalmente, la ciencia de datos no sería nada sin los datos y los datos provienen de alguna de estas áreas, ¿no? Entonces, sí, ahí hay todo un perfil. Muy bien, ya lo vi. Daniel, ¿qué agregarías a lo que ya comentaron? Pues, abonaría que también, digo, está la licitura y el posgrado del Poli Vaya, en el ITAM está la maestría, en la Universidad de Anagua hay una especialidad también, en la Universidad de Sonora, digo, hay bastantes lugares, ¿no? Quizá abonar en el sentido de que hay como que dos grandes tendencias, ¿no? Una que va hacia la, déjame poner el término academia e investigación pura, y otro que va hacia los negocios, ¿no? Dependiendo del perfil final de este científico de datos, incluso la currícula de cada carrera, perdón, de cada escuela en la carrera de ciencia de datos se aline un poco, ¿no? Hay algunas que están más enfocadas a materias de tópicos de dominios de negocio o tópicos de dominios de la ciencia de salud que ahorita comentaban o sociales o de algún otro tema, ¿no? Pero particularmente la estadística sigue siendo base, o sea, las matemáticas discretas, el aprendizaje automático, bases de datos, minería de datos, son relevantes para todo ello, ¿no? Pero va de la mano el tema de gobierno de datos que se mencionaba, es bien importante porque entonces pueden entender esa trascendencia de qué usar y cómo usarlo, ¿no? La ética es muy importante en el dato y si no tenemos esa conciencia como científicos de datos, podemos involuntariamente caer en algún tema complicado, ¿no? Entonces, vaya, se puede vivir muy bien definitivamente, ¿sí? Y ahorita con el tema de ubicuidad de trabajo, pues podemos estar trabajando en cualquier parte del mundo sin movernos necesariamente de nuestra casa. Aunque tienen que pagar impuestos en algún lugar, ¿no? Espera. Muy bien. Héctor, al escucharlos da la impresión, hay una enorme demanda por este tipo de profesionistas. Sin embargo, siento y es una impresión personal que el pipeline, o sea, el camino del que vienen nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, a veces ignoran que existen estas opciones y se encuentran con ellas a la hora de ver el listado de carreras que ofrece una universidad. ¿Cómo ves, han hecho algo en el TEC para que esto permene el bachillerato en otros niveles? ¿O qué les sugerirías a las escuelas para que no sea algo que llegue como de sorpresa ya cuando entras a la licenciatura? Pues, por ejemplo, ya hay primarias que están enseñando robótica a los niños y cuando te dicen robótica, algo que desde ya primero de primaria vemos es que están programando con bloques, arrastran bloques y están construyendo un programa, están programando un robot que tiene comportamientos, que tiene sensores y que reacciona a lo que encuentra en el ambiente. Desde ese momento ya les está sembrando la idea de que hay la posibilidad de que una máquina opere de manera autónoma. Les hablas del mundo a la computación de esa manera. Luego los vas encaminando. De hecho, hay propuestas de que durante la preparatoria se enseñe también ciencia de datos en lugar de algunas cálculo muy avanzado de matemáticas. Hay carreras en las cuales no vas a ver un cálculo 3 que tal vez con un cálculo 1 tienes y en lugar de meter cálculo 2 y 3 trabajes un tema de ciencia de datos que tengan las habilidades. Ahorita comentaba en Data Literacy que es la capacidad que tienes de entender los datos y saber qué puedes hacer con ellos. Poder interpretarlos y con ellos hacer algo útil. No hablamos de un histograma, vamos un poco más allá, a ver una gráfica de dispersión de datos para ver cómo se acomodan, si se ve un patrón a simple vista, si no, cómo estar buscándolo o qué comportamiento, si hay un comportamiento lineal, o sea, si los puntos a una gráfica se acercan a una línea, por ejemplo. Cosas como esas que si les va asombrado en los niños desde cortas edades, más adelante van a tener la curiosidad de poder decir yo creo que si analizamos esto con esto y agregamos esta información va a salir algo útil. Entonces, es una propuesta inclusive considerar esa capacidad o ese conocimiento en ciencias de datos para el ingreso a la universidad es algo que se está promoviendo en otros países que aquí se podría también estar considerando porque el día de mañana no va a alcanzar la gente que está estudiando esta carrera para satisfacer la demanda del mercado. Ahorita están muy codiciados los alumnos del posgrado en el TEC salen con oferta de trabajo humano porque hay mucha gente que está buscando entonces si necesitamos que la gente empiece a como en un momento se pensó desde la Academia Mexicana de Computación que debía la gente tener pensamiento computacional para poder entender un algoritmo estamos moviéndonos a que la gente en general conozca los datos y que tenga una idea de que pueda hacer algo con ellos y obtener conocimiento a partir de ellos Gracias Héctor si es que además de ser una profesión para muchas personas plantean que el hablar de ciencia de datos es más bien una manera de pensar una manera de extraer internalizar los datos y convertirlos en información como parte de del ser un buen ciudadano pues como parte de unas competencias genéricas que debemos tener en el siglo XXI ya que como dijo McAfee el mundo es un gran problema de datos muy bien pues les agradezco sus comentarios a continuación vamos a pasar una pausa e invito a la audiencia a contactarnos a través de las ligas que aparecen en pantalla estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre ciencia de datos la pandemia cuando llegó en el año de 2020 que invadió a todo el mundo se ha convertido en uno de los problemas endiabladamente complejos más difíciles de manejar para nuestra especie yo creo que en la historia reciente seguramente es uno de nuestros grandes cambios disruptivos como solemos decir y desde que empezó las personas que están metidas en el campo de la ciencia de datos empezaron a publicar muchos artículos y a decir en sus medios en los blogs en sus redes sociales que el COVID-19 era un tema que debería de ser manejado con ciencia de datos pues Daniel como ves que aplicaciones tiene la ciencia de datos pudo haber tenido y tiene en el presente y en lo que llamamos pospandemia conforme avanza la vacunación y regresamos a una semblanza de nueva realidad ¿qué aplicaciones pues tendría esta área del conocimiento? Claro a mí me gustaría reflexionar en un tema que el mundo es más plano ya hablaba Tom Davenport que gracias a la tecnología ya no necesitamos desplazarnos la pandemia nos aceleró esa transformación digital que nos forzó a llevar ha hecho que la brecha tecnológica sea menor prácticamente todos nos tuvimos que ir al hogar a trabajar mientras tuviéramos ese medio de internet y la videoconferencia o la comunicación y por otra parte eso fomentó la digitalización de diversos elementos entonces muchos elementos físicos de papel digamos que estaban electrónico qué productos hay hay diferentes productos desde temas de salud citas y en efecto el tema de la medición de las vacunas sería un punto bien importante que ahí puede haber muchas opiniones vámonos por otro sentido de otros dominios aplicaciones en los temas por ejemplo de seguimiento de sentencias de las cortes en la misma educación acercar el contenido correcto al estudiante porque en un mundo de contenido qué es lo relevante o sea cuánta piratería hay que no tiene valor o sea la internet no es una verdad absoluta entonces también este tema de la pandemia generó que se depure como un llamémosle filtro el poder identificar qué es lo importante también eso permite que los profesores o los investigadores tengan una visión en qué estar enfocados para dar ese salto entonces hay diversas aplicaciones que también nos lleva un tema de un laboratorio ciudadano es decir hay tantos datos públicos en algunos casos que con ideas de lo que está subjugando un ciudadano puede generar ese tipping point famoso ese punto de quiebra que dé un beneficio de nuevas aplicaciones digo es evidente el crecimiento que tuvieron las aplicaciones de comida y de envío porque nos facilitaba la vida no el no desplazarnos pero estas personas que trabajaban en ese enlace pues también genera algún tipo de información que puede ser sustentada o ocupada para algún tipo de generación de nuevos servicios de índole social o de índole gubernamental entonces viene un mundo de aplicaciones creo que lo que nos dio es una certeza de que hay una posibilidad enorme que no habíamos visto y nos lo puso en la cara la pandemia gracias Daniel Héctor ¿qué comentarios tendrías sobre este tema del COVID y la ciencia de datos? pues lo que sucedió fue que hubo un maremoto de datos estábamos preparados ahora para enfrentarla al menos en términos de datos empezaron a fluir estos mismos desde la Secretaría de Salud de México y de otros países agencias que recopilaban por ejemplo recopilaban qué medidas se estaban dando en los países para el aislamiento social para reducir los contagios entonces todo esto pues fue un campo fértil para para que todo aquel que tenía acceso a los datos que tenía internet y que una computadora y un poco de conocimiento pudiera echar a andar un análisis en ese momento que empezaba aquí en México parte de la pandemia impartíamos una clase de analítica de datos en el posgrado y para el examen de medio de término el examen fue qué harías al respecto ya tienes las herramientas aquí están las fuentes de datos desarrolla un modelo para 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 predecir lo que quieras predecir contagios cuántas camas se van a utilizar y hubieron estudios hermosos hasta se fueron a ver comparar los hábitos alimenticios en cada país para ver si eso tenía alguna influencia en la propagación del virus cuestiones demográficas una cantidad de modelos aproximaciones que nos decían sin ser expertos en epidemiología pero simplemente observando los datos podemos hacer predicciones de cuándo bajaría la curva de contagios qué ecuación se manejaría más para explicar el comportamiento en diferentes países análisis de clustering sobre decir estos países se comportan similares que tienen en común una cantidad de cosas que vimos en un par de meses solamente en un grupo de trabajo ahí en el TEC bueno los investigadores también se volcaron en eso tenían ahorita la manera es que se convirtió en una posibilidad de salvar al mundo la ciencia de datos se consiguió en ese momento como alguien que puede contribuir a salvar el mundo cuando tú pones a los alumnos con esa responsabilidad hacen muchas cosas y eso fue lo que yo creo que marcó una gran diferencia en esta pandemia con respecto a la previa que habíamos tenido de poder hacer algo y ese algo ya dejarse un espectador y empezar a conversar en estos foros había foros también de comunidades de gente que trabaja con datos que ya desde enero ya estaban puestos con análisis nosotros hasta abril fue que empezamos a entrar a esto pero desde enero ya estaban monitoreando desde enero estaban generando modelos entonces pues eso fue lo que yo creo que marcó la diferencia en esta pandemia gracias Héctor y la hubo cientos de miles de artículos publicados como nunca ahora sí que como nunca habíamos visto en los años recientes muchísimos de ellos por este tema se trató de acelerar el proceso de arbitraje pero proliferaron muchísimo esto que se llama preprints esto de mostrar los artículos de forma abierta antes de que se pasen por este pues filtro en cierta manera del arbitraje por pares que es el sello de la academia ¿cómo ves que de qué manera la ciencia de datos puede contribuir aquí en términos de cienciometría bibliometría visualización de datos sí claro todo lo que comentan ha sido excepcionalmente diferente en esta época con respecto a años anteriores estamos buscando la aplicación inmediata entonces claro para los investigadores que luego a veces no llaman mucho la atención del trabajo que hacen fue súper importante comenzar a participar en desarrollar investigación por ejemplo en el INE en donde trabajo ahí ni bien comenzó la pandemia ya se estaban tomando acciones inmediatas recopilar datos artículos preprints que fueron enviados desde pues mediados del 2020 fueron publicados apenas de forma formal pero aparecieron como preprints ¿no? porque finalmente es lento y por ejemplo uno que se dedica al área de minería de textos bueno yo tengo por ahí algunas colaboraciones en esto fue muy claro ver como el número de artículos con palabras clave tipo COVID SARS-CoV-2 2020 increíble ¿no? o sea la cantidad de artículos que se publicaron en este año y en educación esto ha sido bien interesante también porque justo ahora que me tocó dar clase de bioinformática en la licenciatura en ciencia de datos desde que comenzó el semestre comencé con los alumnos y les dije a ver aquí están todas estas fake cosas analizamos los datos y veamos por qué esto no puede ser verdad ¿no? y entonces no hay manera mejor de que los alumnos aprendan aparte de que aprendan de ciencia de datos o en este caso bioinformática los puse a analizar las secuencias de los coronavirus y así además estaban aprendiendo a cómo descartar todas estas fake historias conspiraciones y cosas raras que empezaron a salir entonces ha sido muy interesante también pues que se haya promovido en la población en general el hecho de que hay que tener una actitud crítica ¿no? o sea que de concientización hay muchas cosas de ética la ciencia de datos es justamente ese camino que nos lleva de hacer investigación a la implementación también de políticas públicas ¿no? o sea a la aplicabilidad con la sociedad en el día a día entonces pues bueno ha sido muy triste que hayamos tenido que pasar por una pandemia para acelerar el proceso pero por otro lado que bueno que ya está pasando esta transición ¿no? en el área entonces sí Muy bien Yalvi gracias si recuerdan cuando inició la pandemia la visualización de datos es tan importante me acuerdo que consultaba diario el tablero de la Universidad de Johns Hopkins donde estaba la progresión de la de la pandemia y de los de funciones y cómo esto se va moviendo ¿verdad? y es una de las críticas a la ciencia de datos en general a este tipo de de abstracciones matemáticas y computacionales de los fenómenos humanos de algunas que manifiestan algunas personas es que al final del día pues cada uno de esos ponditos en el tablero es un ser humano un conglomerado de seres humanos y que a veces como esto que vemos en las películas de que alguien maneja un dron para bombardear alguna conglomerado humano en algún otro país del planeta y yo creo que es muy importante y les pediré tocarlo en el siguiente bloque ¿cómo podemos hacerle para humanizar los datos y para tratar de que este lado oscuro porque como todo cuando se Oppenheimer Einstein etcétera la historia de la bomba atómica como todo todo lo que hacemos se puede utilizar con fines pues no muy apropiados ¿no? yo creo que hay inclusive un libro de Cathy O'Neill que se llama Armas de Destrucción con el juego de palabras en inglés de Weapons of Map Destruction Armas de Destrucción en lugar de masiva matemáticas y encontrando varias anécdotas de cómo el uso de volúmenes masivos de datos y el utilizar esto como cajas negras sin ver todo el contexto puede inclusive generar discriminación atentar contra la democracia y una serie de cosas que no te den un crédito en el banco etcétera etcétera entonces los datos son extraordinariamente delicados en nuestro planeta interconectado y en el último segmento les pediré algunas recomendaciones para cómo evitar esto a continuación vamos a escuchar a un especialista un actuario que nos va a platicar pues cuáles ve como los retos que afrontan las instituciones de educación superior sobre la ciencia de datos en mi opinión hay muchos desafíos muchos retos pero podría catalogarlos en tres el que tiene que ver la cuestión metodológica la cuestión tecnológica y la cuestión humana en la cuestión metodológica me refiero al sentido más amplio de la metodología ¿qué es esto? normalmente la metodología nos ayuda a encuadrarnos nos ayuda a tener claro hacia dónde queremos dirigirnos y nos ayuda y nos ayuda a contextualizar nuestros resultados este es un desafío que yo veo normalmente en diferentes estudios al revisar diferentes trabajos de investigación me doy cuenta que hay dos aspectos que es necesario cuidar el primero tiene que ser los instrumentos con el que recabamos información normalmente es muy frecuente ver instrumentos mal diseñados que no tienen claro que quieren medir instrumentos con preguntas mal formuladas y que incluso cuando son preguntas de opción múltiple algunas de las opciones no son plausibles los hallazgos de la información recabada llegan a comprometerse y el segundo aspecto que yo veo que debe cuidarse en esta metodología tiene que ver con la muestra actualmente podemos disponer de grandes volúmenes de información y pudiera ser que el efecto de la muestra se disminuya es importante cuidar la muestra no perder de vista la muestra porque el no hacerlo nos puede llevar a conclusiones equivocadas ahora bien otro riesgo que yo veo con la metodología el falta de cuidado de la metodología es que el análisis de grandes volúmenes de información nos está llevando a cierto empirismo por un lado y por el otro lado muchas de las metodologías clásicas que utilizábamos antaño con grandes volúmenes de información ya no tienen la vigencia que tenían lo que nos lleva a buscar otras alternativas de análisis tanto para las personas que estamos al frente del análisis de la información como las personas que reciben los resultados y toman las decisiones es por un lado ahora en cuestión tecnológica es el segundo desafío ¿a qué me refiero? la cuestión tecnológica al manejar grandes volúmenes de información conlleva a tener un mejor equipamiento lo cual se traduce en mayor dinero en mayor inversión las cuales nuestras instituciones de educación superior muchas veces no contamos con eso lo cual al no contar con ello nos vamos retrasando y tenemos que recurrir a la tecnología que estamos utilizando hasta el momento con las limitaciones que ello conlleva y finalmente el tercer aspecto tiene que ver con el aspecto humano desde mi punto de vista la ciencia de datos es un vino nuevo que requiere nuevos recipientes entonces las personas que estamos dedicados a esto tenemos que estar abiertos a abrir nuestra mentalidad para nuevos hallazgos nuevas técnicas pero sobre todo creo que tenemos que aprender a despojarnos de egos egos profesionales egos académicos y estar dispuestos a trabajar en equipos multidisciplinarios con la intención de analizar mejor los resultados y contextualizarlos mejor de manera que esos datos no solamente se conviertan en información sino muden o migren a conocimiento y a sabiduría estamos en la tertulia de educación universitaria platicando sobre ciencia de datos el padre al que algunos llaman el padre del concepto de calidad William Deming tiene un par de frases muy relevantes al tema él decía sin datos no eres más que otra persona con una opinión y también decía una que me gusta mucho en Dios confiamos todos los demás me tienen que traer los datos y los datos en cierta manera dan poder eso lo dicen muchas personas dicen información es poder pero la información proviene de los datos y en la era moderna que requerimos que la ciudadanía sea más entre comillas culta en este sentido que tenga habilidades para el manejo cuantitativo de información y de los datos que recibe de múltiples fuentes esto se convierte en una verdadera prioridad pues ya ya vi algún comentario de conclusión algunas recomendaciones finales para nuestra audiencia sobre el tema sí claro bueno algo muy importante es justamente hablar de de la ética no que hay la responsabilidad que uno tiene como analista de datos de qué usos le va a dar a dichos datos solo un ejemplo en el área médica pues se tienen todos los datos de los pacientes imagínense que se liberará la información de las personas sus direcciones sus teléfonos hay un riesgo potencial pero eso no significa que no deberíamos por ejemplo compilar los datos porque también los datos nos dan información que nos puede ayudar para resolver problemas los problemas en este caso los problemas de salud los problemas que se dan en un hospital entonces necesitamos como fomentar la ética en cualquier cosa solo en la ciencia de datos las personas deberíamos tener todas pues ética personal ciertos valores ¿no? pero sí esto es muy importante entonces bueno los grandes consorcios empresas que acumulan los datos que se encuentran nosotros muchas veces también accedemos a dárselos y nosotros no estamos pensando qué uso potencial les pueden dar a ellos entonces también es bueno que la sociedad en general esté educada ¿no? o sea que sepa que también debe de tener una cierta protección ¿no? acerca de sus datos personales o cuando le dan si acepto a todos los cookies que le salen ahí en una página web entonces bueno eso un poco para acabar lo último que mencionaste en la sesión previa y bueno pues con gusto si tienen alguna otra otra pregunta se las respondo muchas gracias Daniel perdón si algún comentario claro pues muy interesante el tema de que el dato cada vez va a empezar a seguir más al que lo consume ¿vale? los modelos que están generando van a permitir acercarnos esa información y también eso nos lleva a un tema llamémosle estratégico táctico y operativo digamos que mientras mayor poder de edición tenga menor capacidad y tiempo tengo para analizar el dato entonces el dato tiene que ser como un storytelling un cuentacuentos tiene que ser visual entonces la persona que tiene el mando no necesariamente tiene el tiempo para analizarlo si lo ve visualmente puede que la edición sea más más rápida en la parte táctica definitivamente hay una convergencia entre la experiencia de la materia y lo que se quiere presentar entonces son temas que tenemos que explicarle a los estudiantes y a la gente ¿no? la ciencia de datos no es difícil la ciencia de datos es muy buena de hecho la mayoría de los mejores científicos datos que conozco vienen de áreas que no parten de las matemáticas o de la ingeniería vienen de la actuaría de la econometría de la química incluso de la medicina gracias gracias Daniel Héctor pues sí este en épocas electorales con campañas rampantes nos han enseñado cómo mentir con datos y la estadística también sirve para mentir dependiendo de cómo ajustes la muestra vas a tener un resultado diferente y a veces se ha utilizado esto para cambiar la forma de pensar de la gente tenemos por ahí el caso de Cambridge Analytica esta empresa que utilizó datos de Facebook para entender cómo pensaban qué afinidades políticas tenían la gente que estaba en el caso que escuché en Estados Unidos a favor de un candidato o de otro y que con esta información podía bombardear de contenido para hacer cambiar la opinión de las personas si te pones a pensar en que esto te abre la posibilidad para hacer que la gente cambie de opinión no sólo que compre cosas sino que cambie inclusive su decisión de voto pues sí te plantea ahí problemas éticos muy serios entonces más allá de si la información es identificable quién quién es la persona eso pues queda de lado cuando resulta que como seres humanos nos comportamos y que la computadora puede entender cómo nos comportamos y eso nos hace sujetos de manipulación ese es un problema muy grande más allá de eso pues hemos visto en las redes sociales cómo se va polarizando la opinión de la gente las redes sociales también tienen sus temas de recomendación que te dicen qué contenido te agrada y te empiezan a plantear una visión del mundo que compartes con otro grupo de personas pero que no es en la realidad o sea no es todo lo que existe sino que el sistema te está poniendo solamente una visión parcial de la realidad y mucha gente consume esa información en redes y a partir de ahí toma decisiones también entonces está sesgando también la opinión está polarizando gente al día siguiente a las elecciones por ejemplo uno piensa que todo el mundo votó por su candidato porque todos mis amigos votaban iban a votar por el mismo pero no o sea la red social impidió que vieras que había gente en otros lados votando por alguien más inclusive te hacía dudar de si las encuestas que estabas viendo en la televisión eran reales o no entonces eso es el digamos para mí uno de los problemas más graves que tiene este tipo de herramientas cuando se pierde de vista las implicaciones que puede tener en los humanos podemos usar para el bien o para el mal y hay ejemplos ya en los que puedes observar que si no se actúa de manera ética para nada en este tipo de aplicaciones así es muchas gracias Héctor sí pues es obligación ahora sí que estamos en la academia de modelar el rol de pensamiento crítico que hemos comentado en nuestros programas y el utilizar los datos para ello ya había algún comentario sobre cómo humanizar un poquito lo de la ciencia de datos en el sentido de que hay gente que dice que las los datos son historias o las historias más bien son datos pero que tienen alma algún pensamiento sobre esta lado más entre comillas suave o cualitativo de los datos bueno los patrones no serían nada si no hubiera un componente individual en cada uno de ellos sí estaba reflexionando sobre lo que mencionaste acerca de los pacientes no verlos como números sino como lo que son son personas son personas que están falleciendo ahorita con la pandemia pues sí depende de quien presenta la información por eso hay una sección al final de todo este proceso no solamente se trata de analizar datos sino de hacer una presentación de lo que se encuentra y dicha persona que está hablando sobre las conclusiones que encontró pues no debe de dejar ese lado humano hay que tener cuidado en cómo se presentan la información las conclusiones por lo que el conocimiento que se generó así es sí porque bueno la labor de ustedes como científicos de datos es separar como dicen la señal del ruido y de alguna manera ayudar a la sociedad en su conjunto y a los tomadores de decisiones de los diferentes niveles a que puedan tener una percepción más precisa de la realidad y la ciencia de datos en la época moderna en donde todo es tan dinámico ya tuvimos un programa de ciencias de la complejidad entonces como que todo confluye ciencia de datos big data ciencias de la complejidad pensamiento crítico todas estas combinaciones de conceptos que han convergido en lo que lo que llevamos del siglo 21 y exacerbado por la pandemia pues han puesto en el aparador la necesidad de este tipo de profesionales aquí una de las cosas que incomodan un poco es que está la demanda y los mejores salarios los pueden pagar instituciones como las grandes compañías de tecnología que son que han generado las fortunas más grandes del mundo y uno siente un poco que algunas de estas personas no tienen mucho los pies en la tierra por decirlo suavemente entonces es todo un reto les agradezco muchísimo Yalvi Héctor y Daniel por sus comentarios sus reflexiones creo que es un tema que da para mucho invitamos a la audiencia que se que profundice en esto en la época actual hay tantos cursos masivos abiertos en línea del tema y en youtube tantas conferencias por expertos en el tema que podemos escuchar para profundizar en ello y orientar a nuestros hijos familiares amigos para que escojan estos senderos académicos y profesionales y que hagan de nuestra sociedad una mejor sociedad reitero les agradezco mucho a los tres su participación y quisiera despedirme con una frase de T.S. Eliot de su poema La Roca que es muy famosa y muy pertinente para el tema en donde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento y en donde está el conocimiento que hemos perdido en la información y si la información surge de los datos es muy importante que como seres humanos internalicemos los datos los procesemos de manera apropiada y utilicemos a todo este conglomerado de nuevos profesionistas expertos en esta disciplina para que nos ayuden a salir adelante muchísimas gracias y nos vemos en la próxima tertulia y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.